Estamos para cerca del ring con Facundo Arce, luego una gran victoria aquí en Comunicaciones. Bueno Facu, un rival complicado, una pelea dura, pero contanos tus sensaciones. No, no, buena experiencia porque palo y palo, y nos sirve, nos sirve porque como te conté no estamos preparando para el profesionalismo, que te cuento que ya tengo la licencia así que estamos esperando el debut. Vos decías, una pelea que te sirve mucho, un rival que se prendía mucho al palo por palo, que era un poco más alto que vos y que a veces quizás con lo físico te podía llevar un poco por delante, pero supiste resolver bien con tus manos, ¿no? Sí, sí, por eso justamente un rival duro, que es lo que necesito, lo que me sirve para seguir mejorando. Y estamos para eso acá, para seguir mejorando y esperando la oportunidad. Bueno, lo veníamos hablando, lo habíamos hablado en la nota anterior, se viene profesionalismo. ¿Hay fecha programada ya? Todavía no hay fecha, por eso estamos esperando y preparándonos para lo más duro. Así que muy contento y ansioso, ansioso porque se venga el debut. ¿Cómo te imaginás en el ámbito profesional? Es un cambio radical, ya no va a estar más el cabezal, aunque bueno, vos ya venías peleando anteriormente sin cabezal, pero bueno, se viene un cambio radical en tu carrera. Sí, sí, se viene un gran cambio. Bueno, no sé si sonarían agrandados o no, pero bueno, yo me veo como un noqueador. Voy a salir a noquear en profesional como salgo acá y creo que lo voy a lograr, porque estoy entrenando muy bien y cuento con esa pegada en mi categoría. Bueno Facundo, te agradecemos por la entrevista y felicitaciones por el gran nivel demostrado. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.